Vamos un millón los tres. ¿Sí o no? Pero lo que pasa es que... ¿Farmacéutico? ¿Sí o no? No, a ver... ¿Sí o no? Sí, pero no con ustedes. Compadre, te la volaste uno queriendo ir con nosotros y vas a ver. Sí, eso te va a costar. Te va a costar. 10 millones de pesos por el 20% de la empresa. ¿Por qué te limitas? En el año 2017... Te deja ver si esta cosa verdaderamente... Es que no te esperabas esta prueba de fuego. De hecho... ¡Arriba, Pati! Le gustó más que la cerveza de perro, ¿eh? Que tenga una higiene, una mala higiene. Me acuerdo, me acuerdo, Carlos. La prueba de fuego es dos. Ahí hay dos. Que Pati y Rodrigo pasen y la prueben. Ahí viene el Mr. Perro, míralo. Aquí viene una línea. ¿Cuánto? Tu vino es exacto y con voz fuerte. O sea, cada quien está... No sé hasta dónde se llena. ¿Para la cruda? Aquí dice cruda. ¡Algo saben! Esta dice, you're smart, smart and sexy. Smart is the new sexy. Sí, claro. Bueno, déjame arreglar. Yo ya me lo eché y sí me siento mal listo. Entonces, por mi conflicto de interés... Porque tengo... Carlos, ¿qué vas a hacer? Déjame echarlo, porque dice que es para no... Venga, Carlos, nos puedes ayudar muchísimo. Para no atarantarme, dice. Yo ahí traigo un as escondido. Paro la tina. Es lo que te iba a decir yo. La dejo parada. La haces a un ladito. Exacto. ¿Eres proteínico, Marcus? Una basura. Yo sí les iba a hacer una oferta. Pero se me hace que Rodrigo, hasta él, tiene ganas de bañarse ahí. Entonces no le quiero quitar esa chance. Lo último que necesita es a jóvenes tramposos. ¿Puedo reaccionar a ese comentario? Por supuesto. Por la cual yo estoy a punto de salirme también. Estoy totalmente de acuerdo con Arturo. Espérame. Estamos pidiendo nueve y medio millones de pesos. ¿Nueve y medio millones de pesos? ¿Nueve y medio millones de pesos? Cuando te dan de comer bien, ya los números no importan. No los quitan más porque la gente los sigue piñendo. Me tienen conquistado. Vamos a hablar de negocios. Órale. Pero se pueden llevar el caldito, si quieren. Si quieren, con hambre, por favor. ¡Síganle! Ahí quédate, ahí quédate, Charly. No, yo a este no me lo pierdo. A ver, este... A ver, este no me lo pierdo. Gracias.